A ver esas palmas para el señor, estamos de fiesta El que no traje su mano pues no podrá, dale palmas al señor Muy bien Muy bien, que bonito se ven estas manos Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, pero que felicidad Al estar con el señor Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad al estar con el señor Esta alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Esta alegría que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, pero que felicidad Al estar con el señor Pero que felicidad, pero que felicidad, pero que felicidad Al estar con el señor Que al estar con el señor ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Al estar con el Señor! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Al estar con el Señor! Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Ayúdenme hermanos, pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad al estar con el Señor Pero que felicidad, pero que felicidad, pero que felicidad al estar con el Señor Claro que sí Gloria a tu nombre Señor Claro que sí, que viva María, que viva Belén Esas manos que bonitos se miren, aplaudiéndole al Señor ¿Dónde está la Florida? No los conozco a los hermanos En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació mi Jesús En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació la luz ¿Quién lo anunció el ángel Graviel? En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació el amor En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació la luz, ¿quién lo anunció el ángel Graviel? ¿Quién lo anunció el ángel Graviel? ¿Quién es José el Carpintero? ¿Quién es María la Madre de Jesús? ¿Quién es José el Carpintero? ¿Quién es María la Madre de Jesús? En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació mi Jesús En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació la luz ¿Quién lo anunció? El ángel Graviel 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 ¡Claro que sí! Que viva María mis hermanos Que viva también los hermanos de la voz católica que están aquí Un fuerte aplauso que se escuche a ver Muy bien Estamos de fiesta, claro que sí En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació el amor En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació la paz ¿Quién lo anunció? El Ángel Graviel 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 ¿Quién es José el Carpintero? ¿Quién es María la Madre de Jesús? ¿Quién es José el Carpintero? ¿Quién es María la Madre de Jesús? En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació Jesús En Belén, en Belén, en Belén En Belén nació el amor ¿Quién lo anunció? El ángel Graviel 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 ¿Quién es José? El carpintero ¿Quién es María? La madre de Jesús ¿Quién es José? El carpintero ¿Quién es María? La madre de Jesús ¡Claro que sí! ¡Que viva San José, mis hermanos! ¡Que viva!